Buen día. Nosotros les hablaremos de los tesoros coloniales de Durango y Puebla. Los integrantes son Alberto Nancy, Cruz Isla Jimena, Martínez Nequis Jatsy Jimena, Ramírez Morales Valeria, Ramírez Quesadas, Amilie. Comenzaremos hablando sobre Puebla. Esta hermosa ciudad se encuentra ubicada en el corazón de México y es reconocida por su rica historia, su arquitectura colonial y su deliciosa gastronomía. Comencemos con la historia de Puebla. Cuatuaxuapan, donde las serpientes cambian de piel, es el nombre con el que se le conocía a lo que hoy es la ciudad de Puebla. Los antiguos habitantes prehispánicos así le denominaban. La historia de su fundación es una mezcla de leyendas y hechos reales. Cuenta la leyenda que los ángeles descendieron de los cielos y señalaron al obispo Fray Julián Garcés donde se tenía que construir la ciudad. Debido a ello, se le conoce también como el Angelópolis o Puebla de Los Ángeles. Su fundación fue el 16 de abril de 1531. La creación de Puebla se dio por la necesidad de abrir una ruta nueva de comercialización más corta entre Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Además, que fue considerada como la segunda ciudad más importante de Nueva España. Para 1987, Puebla es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, Puebla sigue destacando por su riqueza cultural y por ser un lugar muy importante comercial y de negocios. Bueno, el Palacio Municipal está construido sobre lo que fuera la antigua audiencia. Inició su construcción en 1887 y terminó en 1906. Bueno, en 1536 se comenzó a construir la primera casa municipal. Esta casa estaba construida por... Consistía en tres salas en un solo nivel, una al interior y dos a los extremos. Junto a ella se hallaba la vivienda del alcalde mayor y al poniente del cabildo se hallaba la instalada audiencia y la cárcel. Bueno, la gastronomía de Puebla surgió entre el mestizaje de dos culturas, la prehispánica y la española. Sus platillos típicos son el mole poblano y los chiles en hogada. Bueno, el mole poblano es una salsa espesa que se combina con chocolate y chiles y otros ingredientes. Esta está servida, se sirve en un pollo o en un pavo. De hecho, cuenta la leyenda que cuando se preparó por primera vez este platillo típico, se ocuparon 100 ingredientes para su elaboración. Bueno, los chiles en hogada nacieron de un convento de monjas por Santa Mónica en Puebla para celebrar la independencia de México. De allí sus tradiciones. El color verde está representada por el chile, el color blanco está representada por la nogada y el color rojo está representada por la granada. Otro plato típico también son las semitas. Bueno, este nombre surgió en mediados del siglo XIX y con el tiempo este antojito se convirtió en el alimento número uno de los obreros y artesanos de esta ciudad. Esta capilla está en el templo del Santo Domingo. Es una de las obras maestras del barroco novihispano en México. Se construyó en 1690 esta obra arquitectónica. Fue considerada en su tiempo como la octava maravilla. Y en la nación les diré algunos datos curiosos sobre esta capilla. Tardaron en 40 años en construirla. La iglesia de Santo Domingo donde se encuentra era desde hace 100 años. Las tres povedas que se encuentran en el techo representan la fe, la esperanza y la claridad. Al lado de la Virgen hay columnas y estas columnas son 12. Y estas columnas representan a los dos apóstoles que llegaron con Jesús. Los cuadros que visten las paredes de esta capilla representan la vida de Jesús. Y fueron pintadas por el actor José Rodríguez Carnero. Y en 1987 la capilla del Rosario fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El Zócalo de Puebla fue inaugurado en 1531, lugar que colinda con la Catedral del Pueblo del Sur, el Portal de Hidalgo y el Portal del Palacio Municipal al Norte. Ambos separados por el pasaje de ayuntamiento. El Zócalo también fue nombrado plaza de armas, ya que si en una batalla el enemigo lo dominaba, podría controlar desde aquí el resto de la ciudad. En el año de 1556 se introdujo el agua al Zócalo de Puebla con un pilón en forma de octágono ubicado en la orilla de esta plaza. Perduró hasta el año 1777 cuando fue sustituido por una fuente barroca dedicada a San Miguel Arcángel. Siendo las costumbres de la época medieval, se hicieron funciones teatrales entre los siglos XVII y XVIII. Incluso había corridas de toros. En el año de 1854 el presidente municipal, Baltasar Burla, le dio la primera renovación general al Zócalo y se colocaron jardines, pisos, lámparas y bancas de hierro. Monumento al sitio de Puebla, de una hebrónica ciudad. Bueno, se encuentra ubicada frente al palacio municipal y está dedicado al PNMI del Oriente por su defensa de la ciudad. Esto fue cuando estaba en manos del ejército francés en 1863. Y de hecho, se puede ver que hay un pedestal y dice en ese pedestal con la gratitud y admiración de la posteridad. Monumento de los fundadores de Puebla. Este monumento fue construido por el cuarto sedentario de la Fundación de Puebla. Sus representantes son Fray Julián Fardés, Juan de Salomerón, Isabel de Portugal y Fray Toribio del Benavente. En este espacio se pretendió narrar la historia de Puebla mediante monumentos conmemorativos. Se construyeron específicamente cinco monumentos que formaron parte de esta importante avenida. El monumento de los fundadores de Puebla está construido por tres cuerpos. En el primero, esta es como remate, se puede observar una alejuría a la ciudad de Puebla, representada por una iglesia colonial erigida sobre una pirámide mesoamericana. En el segundo nivel están los cuatro ángeles que están sosteniendo la ciudad. En referencia al mito fundacional, en el cual Fray Julián Agardés soñó que los ángeles le marcaban el lugar para fundar Puebla y le mostraban los trazos de las calles. Y en el tercero es el más importante, donde se representan los cuatro personajes que anteriormente ya les mencioné, que fue la reina Isabel de Portugal, Fray Julián Agardés, Juan de Salomerón y Fray Toribio de Benavente. Y en este monumento también se presenta el escudo de las armas de la corona española y también de la ciudad de Puebla. Catedral de Puebla Se comenzó a construir a iniciativa de Fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, entre 1536 y 1539. Posteriormente, las autoridades virreinales ordenaron la construcción de un templo más grande y vistoso. Dicho proyecto se comenzó en 1575 al arquitecto Francisco Becerra. No obstante, la falta de dinero y los cambios administrativos hicieron que las obras se detuvieran en 1626. En 1634, el maestro mayor de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Juan Gómez de Transmote, hizo una adecuación del proyecto, dándole un aspecto más clásico y una planta basilical. En 1640, una cédula real encomendaba al obispo Juan de Palafox y Mendoza concluir el edificio. Esto sucedió ocho años y ocho meses después. Este templo se dedicó a la Inmaculada Concepción y consagrado el 18 de abril de 1649. En fechas posteriores se concluyeron portadas y fachadas. Por ejemplo, la principal, llamada El Perdón, acabada en 1664, o la lateral de San Cristóbal, que mira hacia el norte, terminada en 1690. Detalles de la fachada principal. La fachada principal fue realizada en cantera gris procedente del Cerro de Guadalupe. En su decoración sobresalen detalles en piedras de villerías, que es una especie de cantera. En las portadas se aprecian esculturas con las imágenes de San Pedro y San Pablo, San José, Santiago el Mayor, Santa Rosa de Lima, San Miguel Arcángel, Santa Teresa de Ávila y San Gabriel Arcángel. El interior es de gran belleza por los objetos artísticos que conserva en sus 14 capillas laterales y en el altar mayor, también llamado Altar de los Reyes. Es donde destacan esculturas y pinturas con temas religiosos. Estas son las últimas realizadas por Pedro García Ferrer en el siglo XVIII. El altar fue diseñado por Manuel Tolzá y construido en 1797 y 1818. Cabe destacar que debajo de él se encuentran los restos de obispos poblanos. También son de interés las 14 pinturas en forma de medallón con escenas del viacrucis atribuidas a Miguel Cabrera, repartidas alrededor de la nave, el coro y los órganos. ¿Sabías que la Catedral del Puebla tardó siglos en terminarse y entre las dos torres hay 90 años de diferencia? Pues se finalizaron en 1678 la norte y en 1768 la sur. El altar mayor de la Catedral es diseño de Manuel Tolzá, centrado en la imagen de la Inmaculada Concepción. Es de bronce y tiene casi una tonelada de peso. Cholula Cholula es reconocido por combinar la historia viva de un pueblo prehispánico con la riqueza arquitectónica y cultural de las construcciones coloniales. La imagen icónica de este pueblo mágico es la iglesia de los remedios que domina el paisaje desde lo más alto de lo que fue la pirámide prehispánica. La ciudad fue levantada sobre los cimientos de un importante urbe indígena en donde se identificaron diversos templos y adoratorios, sobre los cuales más tarde se construyeron templos católicos. Hoy Cholula tiene 37 iglesias, algo sorprendente para una ciudad de su tamaño. Fue fundada por grupos toltecas que fueron exiliados de Tula cerca del año 500 a.C., lo que la convierte en una de las poblaciones vivas más antiguas de América. Posteriormente, los cholultecas fueron tributarios de los mexicas, pero se distinguieron históricamente por su ánimo independiente. Cholula también es conocida por ser escenario de uno de los episodios más cruentos de la conquista. En 1519, las fuerzas de Hernán Cortés, que habían sido recibidas por los locales, cometieron la infame matanza de Cholula, pues sospechaban una emboscada. Se calcula que murieron hasta 6.000 cholultecas, la mayoría de ellos civiles. A continuación, vamos a ver en el estado de Durango. El desarrollo histórico de Durango se remonta a la época prehispánica, cuando la región estaba habitada por diversos grupos indígenas como los tepehuanes, los huachichiles y los tarahumaras. Durante la época colonial, Durango fue fundada en 1563 por el español Francisco de Ibarra, convirtiéndose en un importante centro minero y agrícola. Durante el siglo XIX, Durango jugó un papel crucial en la historia de México. Durante la guerra de independencia y escenario de importantes batallas durante la Revolución Mexicana, la ciudad fue testigo de eventos significativos liberados por figuras como Miguel Hidalgo, José Morelos, Pancho Villa y Francisco Madero. En el siglo XX, Durango experimentó un crecimiento económico y urbano, especialmente en las áreas de agricultura, ganadería, minería y cine. La industria cinematográfica floreció en la región, convirtiéndola en un importante centro de producción cinematográfica en México. Hoy en día, Durango es una ciudad con rica historia y cultura que se refleja en su arquitectura, tradiciones y festivales, atrayendo a visitantes de todo el mundo. En Durango destacan varios ejemplos de arquitectura, ¿sí se me escucha? Ah, sí. ¿Y de qué reflejan su historia y cultura? Algunos de los puntos destacados son la Catedral Basílica Menor de Durango, el Palacio de Gobierno, el Teatro Ricardo Castro y la Casa de la Cultura. Estas estructuras muestran una mezcla de estilos que van desde el barroco hasta el noclásico, contribuyendo a la belleza arquitectónica de la ciudad. La arquitectura colonial de Durango es un importante legado histórico y cultural que refleja su función, la fusión de estilos europeos e indígenas. Sus edificios son un testimonio de la riqueza y la importancia de la ciudad durante la época colonial. Cuenta con edificaciones únicas que hay como remates ondulados que no se encuentran en otras partes del país y tienen estilos arquitectónicos que abarcan diversos estilos como lo clásico hasta lo gótico que evidencian las diferentes épocas en las que se construyeron. Y ya. Características coloniales. La ciudad de Durango, con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por su arquitectura colonial, templos, palacios y mansiones construidos durante el auge minero en el siglo XVIII. Por otro lado, nombre de Dios resguarda el ícono Puente de Calicanto, una estructura colonial emblemática construida con ladrillos y piedra labrada que refleja la riqueza arquitectónica de la región. Las principales cosas que se adaptaron de la colonia en distintos ámbitos fueron la arquitectura, política y administración, economía y religión. Hablando sobre la arquitectura, la ciudad conserva edificios religiosos y civiles coloniales de piedra y adobe como la Catedral Basílica Menor. En la política, Durango fue un centro político y administrativo durante la colonia con instituciones que gobernaban la provincia de Nueva Vizcaya. La economía colonial se basaba en la minería, o sea, en la plata y en la agricultura. Y la religión, la evangelización católica dejó una fuerte huella en la ciudad con numerosas iglesias y conventos en la religión como parte integral de la vida cotidiana. Hablando sobre la gastronomía, la gastronomía de Durango es una deliciosa fusión de ingredientes mestizos que cultivan con una mezcla de sabores dulces y picantes. Algunos platillos típicos incluyen el asado de bodas, caldillo duranguense, barbacoa de olla, gorditas duranguenses, chicharrones de vieja y tacos lagureos. Los postres también son destacados en la gastronomía duranguense e incluyen bolitas de naranja a base de zanahoria con ralladura de cáscara y jugo de naranja, empanadas de calabaza endulzadas con miel de abeja, atoles diversos como atole de grano y atole liso con calabaza, así como vinos caseros en membrillo, granada y uva. Y la cocina duranguense tiene raíces prehispánicas y se han enriquecido a lo largo del tiempo con influencias europeas, resultando en una variedad culinaria única, llena de historia y tradición. Las culturas tepehuantes, el pueblo indígena que habita principalmente la región serrana de Durango, conservan su lengua, tradiciones, organización social y cosmovisión. Los mexicanos se dedican a la agricultura, la ganadería, la artesanía y algunos grupos tepehuanos se han integrado a la sociedad mestiza, pero otros mantienen un fuerte sentido de identidad cultural. Los mexicaneros son un grupo mestizo que se forma a partir de la mezcla de españoles, indígenas y africanos. Ellos habitan principalmente en las zonas rurales de Durango y se dedican a la agricultura, la ganadería y la artesanía. Su cultura es una mezcla de tradiciones indígenas, españolas y africanas. Algunos datos curiosos de Durango son, por ejemplo, el origen de su nombre y Guanajuato proviene de Juanaxuato, que en purepecha significa lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros. También el Teatro Juárez, que fue construido por el arquitecto Antonio Rivas Mercado y este ha sido escenario no solo de obras de teatro y conciertos de ópera, sino también de lucha libre y peleas de gallos. Sus callejones y túneles son, Guanajuato, la capital de Guanajuato cuenta con más de 3.000 callejeros y túneles, callejeros, callejones y túneles, siendo uno de los más antiguos, un túnel de más de 3 kilómetros por donde se pasa un río. Las mamias de Guanajuato, que creo que es lo que más se interesa, alberga una colección de más de 100 cuerpos momificados con un desgaste natural de más de 150 años. Y las personalidades más destacables de Guanajuato son, bueno, Guanajuato es la cuna de las estrellas de, como Pedro Vargas, Jorge Negrete y José Alfredo Jiménez. Eso sería todo, por fe.